Unas 200 plantas de marihuana fueron decomisadas en un trabajo realizado por la Fuerza Pública durante el fin de semana en la zona de Villanueva, aquí en Pérez Celedón. La atención de una supuesta riña durante el sábado por la noche llevó a los efectivos policiales hasta una casa donde en su interior se encontraron las 200 plantas. Además, según la información de las autoridades, se encontraron 80 gramos de aparente cocaína, un kilo de marihuana comprimida, además de una escopeta. Ninguna persona resultó detenida por este caso. En este trabajo de la Fuerza Pública también colaboraron el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial, CENASA y el Cuerpo de Bomberos del Cantón. El caso quedó bajo investigación. Gracias. 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 Gracias.